Le pregunto también... Esa sí se la voy a contestar. En ningún caso. Ni con 300.000, ni con 8.000. Con nada, absolutamente con nada. De acuerdo, con cero euros se quedó. Usted se acogió a... Claro, de la caja B que existió. Digo, ¿se quedó con cero euros de la caja B que existía? De fondos del partido. Yo no me he apropiado de nada, absolutamente nada. Yo estoy hablando en general de fondos. ¿Cobraba usted del partido, señor Bárcenas? Señor Bárcenas, se está riendo. ¿Cobraba usted, señor Bárcenas, del partido? Ya no contesta esta. Ya que ha estado usted siguiendo tan activamente mis declaraciones en el juicio, si ha prestado atención, verá que había una cuantiosa actividad profesional que me permitió tener, como consecuencia de dicha actividad, una situación patrimonial muy, muy desahogada. Muchísimas gracias, señor Bárcenas. Bien que no existe ningún procedimiento judicial abierto y que está todo en curso en ese caso. Sin embargo, usted está metido en varios problemas con la justicia, al igual que su partido, que es el primer partido imputado por corrupción de este país.